Vuela muy alto, gaviota que en frente a vuelo no se detiene No te detengas triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto Tal vez mañana cambie tu suerte Es su destino que un mal amor vista su alma De negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, mandó sus sueños Es su destino que un mal amor vista su alma De negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, mandó sus sueños